José Luis Esper, ¿cómo te va? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo te está? Muy bien, ¿y vos? Fantástico. ¿Ya estás en Rosario? Ya estoy en Rosario, yéndome a Cañar de Gómez. Yéndote acá. Después vuelvo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿ya tienen casa en Santa Fe? Me contaron el sábado que estaban buscando la casa en Rosario. Estamos, estamos todavía en la búsqueda. Estamos en la búsqueda. Mirá, me llaman las inmobiliarias para decirme si tengo alguna propiedad para darle a José Luis Esper. Somos pobres, recién arrancamos. Pero estamos desfasados, como estamos a punto. Podemos llegar a ganar la presidencial, pero no tenemos plata todavía. Ya va a llegar, ya va a llegar. Bueno, a vos te involucraron el domingo a la noche. A vos te involucraron... El presidente te involucró porque dijo está en juego la democracia, o nosotros, que somos la democracia, o el resto. Vos me parece que sos parte justamente del resto, porque no estás en el gobierno. O sea que vos no sos democrático, o si ganas vos, se pierde la democracia. Mirá vos, che, qué democrático es el gobierno a pensar que ellos son los únicos que representan la democracia. Sospecho que lo está diciendo por los dementes del kirchnerismo, pero en cualquier caso, es una clara demostración. Como decía Bernardo Neustad, el enano fascista que tenemos adentro de los argentinos. Quien más, quien menos, tenemos ese maldito enano dando vuelta nuestra cabecita. Por eso cada tanto, no importa quién lo sea, siempre hay alguna declaración de este tenor en el grueso de la fauna política. Claro, siempre es yo o el abismo. Es una cosa increíble. Ya le hicieron votar a la gente dos veces, nosotros o el abismo. En 2015 y en 2017. Y sin embargo, al monstruo que ellos decían que querían dejar atrás, lo siguen teniendo vivo. Así que fracasaron en el intento de dejar atrás al kirchnerismo. Asuman el fracaso y dejan el espacio a gente nueva que realmente quiere dejar atrás. No solo al kirchnerismo, sino al macrismo, al abanismo, al artubeísmo, a toda esta fauna, que lo único que ha generado es decadencia en la Argentina. Porque que me digan todos estos muchachitos, quién de todos ellos no tuvo una crisis en algún momento en su haber. José Luis, si uno mira las campañas de los dos partidos más, por lo menos en las encuestas que están figurando el propio gobierno, que por ser gobierno ya tenés una base importante, la oposición del anterior gobierno, Alberto Fernández, son campañas negativas, negativas, negativas. Creo que en el caso tuyo, durante mucho tiempo, es propuesta de lo que vas a hacer. ¿No pega a la gente eso? Sí, 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 está pegando cada vez más. Bueno, vos pensás que nosotros éramos cero a fines del año pasado, y hoy somos entre 8 y 10 puntos, con muchas chances hoy de estar superando a la baña en el tercer lugar, por lo tanto estar casi en el tercer lugar en la intención de voto. Así que el avance nuestro es extraordinario. Yo te diría, si éramos una buena paso, yo me atrevería a decirte que en la primera vuelta, si la gente no le tiene miedo al cuco, nosotros creo que podamos dar una gran, 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 gran sorpresa. Y yo no dudo que debería ser así, porque como vos decís justamente, estos políticos de la vieja escuela que han destruido al país, de lo único que pueden dedicarse a las estupideces, y las propuestas que tienen nos han fundido todo. ¿Qué te pueden decir? Es lo único que pueden hacer. Lo que yo lamento, que la sociedad está siendo llevada de las narices a una elección donde para dejar atrás a Macri, a lo mejor creemos en una multiprocesada, o para que la multiprocesada no vuelva a votarlo a Macri con un gobierno mediocre, como el que hizo en la primera vez, imagínate que va a ser el segundo mandato de Macri. La verdad es que es una... La gente debería, en lugar de tirar a la basura el voto, como a lo mejor mucha la tira pensando en el menos malo, que use el voto para decidir y apoyar a quien quiere, que no se preste al juego de votar dentro de la grieta. Hay que votar por fuera de la grieta, porque tienen mucho en común los dos, Macri y Cristina. La mayoría de los analistas dicen, Macri le... Esper le roba los votos a Macri. Y vos decís, Macri me roba los votos a mí. Como chicana te lo puedo decir, jamás pensaría una cosa así en serio. Y me parece una falta de respeto a la gente que Cambiemos diga que yo le robo votos a ellos. Los votos son de la gente. Un día se lo dan a Cambiemos, otro día se lo dan a Expert. Pero acá nadie le roba nada, a nadie. Yo diría, si hablamos de robo, y también es relativo, el gobierno trató de que no compitiera en esta elección robándome al presidente del partido, del único partido que tenía al frente a Expertar, que posibilitaba la candidatura presidencial. Eso sí fue robo. Ahora los votos son de la gente. Ya está en la Corte. ¿Dónde lleva la apelación sobre los diputados de la provincia de Buenos Aires? ¿Lleva a la Corte eso o ya hay una Cámara última? No, la Cámara seguramente va a rechazar, porque hace 30 años que rechaza todo este tipo de recursos, así que vamos a terminar en la Corte, porque el fallo de la Cámara es una cosa absurda. Estamos hablando de sólo los candidatos nacionales de origen en la provincia de Buenos Aires. Es el único conflicto que tenemos pendiente. El resto está todo, todo, todo solucionado. Pero el único problema que tenemos es ese, y lo vamos a pegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por supuesto. Ese es un problema del partido en el cual no lo tiene adjudicado en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Lo que pasa es que hay un intento deliberado del gobierno y en connivencia con algunos jueces para que no compitamos, está clarito eso. Y más, en la provincia de Buenos Aires esto es más crítico, porque ahí no hay balotage. Ahí con una centésima de puntos, de diferencia, gana Vidal o gana Kicillof. Entonces, por eso, como la fantasía de que cambiemos es que nosotros le quitamos votos a ellos, está tratando de que no compitamos en ningún lugar. Nadie, dicen, viste que dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo estuve hablando con un periodista la semana pasada de Pergamino. Me hizo una encuesta en la radio y estabas ganando. Bueno, me pone muy alegre porque yo amo mi ciudad natal. Además, por si fuera poco, vive toda mi familia. El único expatriado de Buenos Aires soy yo, así que feliz de que sea así. Pero bueno, también es mérito de los candidatos que tenemos en Pergamino. En Pergamino nuestros candidatos son toda gente joven, gente que prácticamente no... Se cortó. Sí, se cortó. Se cortó. Se cortó. Se cortó. Se cortó la comunicación. Bueno, le mandamos un gran saludo a José Luis. Se está yendo a Carcañá, se está yendo a Cañá de Gómez, se está yendo a pasear un rato por lugares donde lo van a recibir muy bien. Campaña, sí, pero yo digo pasear. Pero sí, en realidad, mirá la parte de Elisa Carrió. Cuando hace campaña, va a comer empanada. Va a pasear, va a pasear. Va a comer hamburguesa. Va a pasear y por ahí tira alguna frase que aparece en algún titular de diario. Sí, sí. En el caso, bueno, a Sperl por ahí le falta eso también un poco, algún título en alguna aparición, desde que él es candidato a presidente, no apareció una expresión rimbombante, digamos, de su parte, a pesar de que ha podido contestar. Por ejemplo, viste que Macri, ellos vinieron con el tema del diálogo, con el tema de la transparencia, pero sin embargo siempre hablan de la unicidad. Vos te fijás en la campaña, siempre este es el único camino, somos la única verdad. Bueno, por eso me llamó la atención lo que dijo en la entrevista que hizo Longobardi en CNN, que apareció el domingo a la noche. Durante tres días antes, ya estaba esa entrevista en las redes sociales, pero...